Hola, hola, ¿qué tal? Pues en un horario inusitado. Aquí estamos en House Havana, aquí está el sillón rojo y aquí está la promesa de una gran conversación porque tenemos a un invitado, bueno, de lujo, pero además con un proyecto muy novedoso del cual, bueno, no es un proyecto, es una realidad. Es su libro, Blogger Fuckers, del cual vamos a hablar en un momento más. Así que damos la bienvenida a todos los que se van juntando en este horario, pues fuera de horario de House Havana, pero estamos emocionadísimos. Antonio González de Cosío está en Barcelona, así es de que todo esto va a ser muy cosmopolita, muy internacional y muy a distancia. Cinco minutos y empezamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También, como bien saben, escribió, junto con Lucy Lara, El Poder de la Ropa, y tiene sus propios libros por su cuenta, El Libro del Estilo, El Arte del Shopping, que a mí me sirvió muchísimo, porque yo si algo no sé hacer es shoppear. Y ahora su primera novela, Blogger Fucker. ¡Ay, no saben qué emoción! ¡Suscríbete al canal! Se fue de México hace 13 años, no puedo creer la cantidad de tiempo que lleva afuera y cómo se ha ido el tiempo. Ha vivido en Barcelona, ha vivido en Barcelona, en Hong Kong, en Zúrich, donde reside actualmente y trabaja como asesor para firmas de moda en las áreas de imagen laboral y atención al cliente. Y, claro, continúa con su trabajo periodística. ¡Suscríbete al canal! Ha publicado con Editorial Océano, este es su libro, Blogger Fucker, que me encanta el nombre, me encantó leerlo. Bueno, bueno, me llegó Antier y ya estoy a toda velocidad leyéndolo para que podamos hablar precisamente de este libro y, como dice el título, El Peligro de Ser Blogger Fucker. Bienvenido, Antonio. ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno que estás aquí con nosotros! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo! ¡Hola, Antonio! ¡Hola, Rafa! ¡Hola, Ana! ¡Qué gusto! Oye, pues un poco sorprendente que hayas escrito una novela que es como un cliffhanger, porque te la pasas todo el tiempo, bueno, por lo menos buscando quién será el malo, quién será el asesino, quién será el que haga las cosas. ¿Cómo fue realmente que después del libro del estilo y el arte del shopping, que pues son son libros soft, no? ¿Cómo realmente decidiste entrarle no solo al 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 género de novela, sino a la novela casi policiaca? Pues mira. Una vuelta. Sí, mira, la verdad es que yo, para los que no lo sepan, yo soy licenciado en letras, yo estudié literatura y yo tuve la intención desde muy jovencito de ser escritor. La moda me llegó, la moda me llegó por añadidura, siempre me gustó, pero nunca, nunca pensé hasta que me di cuenta que podía conectar ambas cosas, que fue cuando empecé en el periodismo en moda, dos de mis pasiones que era escribir y la moda, pero nunca dejé de, nunca dejé de, a ver, lo puse un poco en pausa, pero mi sueño desde que acabé en la universidad es escribir una novela y tenía un proyecto estacionado desde esa época hasta ahora. Y además es curiosamente un proyecto que he ido dejando para, primero para Oliver Fokker y ahora para la novela que estoy terminando. Es un proyecto que lo he estacionado dos veces porque nomás no le encuentro el modo, pero la verdad es que, la verdad es que esta idea nació de una inquietud que yo siempre tuve de, desde que dejé México y desde que me empecé a dar cuenta cómo estaba, cómo estaba avanzando esta horda de gente que se mueve en las, y que se mueve y que de pronto llegaron avasallando como una marabunta y que arrasaron con un montón de cosas. A ver, el arrasar, arrasar con algo a veces es bueno porque deja la tierra fértil para que crezcan nuevas cosas. Yo estuve muy, yo tuve mucho resentimiento en un principio con todo lo que representara periodismo digital contra los bloggers, contra los influencers, todo esto. Lo reconozco, lo asumo abiertamente, los detestaba en un principio, pero después me fui dando cuenta, me fui dando cuenta que en su momento, y a ver, tú también has sido periodista y yo creo que en tu momento también tú fuiste la amfán terrible de tu época, como a mí me tocó serlo y a mí a Toledo nos tocó serlo de la mía, que éramos los jóvenes que llegamos y que también empezamos a mover ahí, a desplazar gente, y también fuimos odiados en nuestro momento, ¿no? También nos calificaron de frívolos, también nos dijeron que qué estábamos haciendo ahí, y una serie de cosas, a mí me bulearon durísimo cuando empecé a trabajar en el Diario de México, me buleaba a una columnista del Diario de México ahí mismo cuando escribía de moda, con unas cosas, diciendo unas cosas horribles de mí, claro, porque yo apenas empecé a escribir de moda, y pues yo un poco escribía de lo que me salía del alma. Claro. Y entonces también esta mujer me criticó muchísimo, y entonces yo creo que yo también fui un blogger foque de mi momento para mí. Sí. Pues como hablábamos antes, Rafa, te lee desde, ay, desde que aprendió a leer, yo creo. Te has seguido, te has seguido a través de las publicaciones y todo, y creo que tienes muchas preguntas, ¿no, Rafa? Pues mira, por algo yo siempre a Antonio le digo, maestro, que en las poquitas oportunidades que hemos tenido de encontrarnos personalmente, siempre le digo, maestro, precisamente porque como ya lo decía hace rato, y ayer se lo dije a él, me has hecho muy feliz al aceptar esta charla con Ana y con un servidor, porque yo empecé a ojear las revistas de mi mamá y de mi abuela cuando yo tenía tres años. Entonces allá por mis siete, ocho años, encontré a Antonio González de Cosío en una Marie Claire de los años noventa, y venía él posando con su colección impresionante de bolsos entre Chanel y Vuitton, tenía una colección impresionante y nunca se me va a olvidar, y a partir de ahí comencé a ponerle mucha más atención a todo lo que él me contaba, de esta manera tan vívida, tan completamente detallada. Él junto con otros personajes como la señora Rodríguez y Chazo de Vanidades, como Lilian Delgado de Chiarelli hace muchísimos años también, todos ellos me enseñaron de moda, entonces el hecho de que en este momento esté Antonio con nosotros, pues para mí es un enorme placer. Y Antonio, cuéntame por favor, bueno, cuéntanos a todos nosotros, ¿qué tan complicado es mudar de libros periodísticos o de libros soft, como dice Fusoni, hacia un thriller? Porque prácticamente te estás mudando hacia una Agatha Christie de la moda. Uy, Dios, gracias, ya quisiera yo, ya me gustaría. Pero, bueno, a ver, lo que respondí a la pregunta, es muy difícil, es muy difícil. Este libro, porque es empezar de nuevo, y me lo dijeron mis editores. No te creas, así como los otros tres libros entraron más o menos fácil a la editorial, este me costó un poquito más de trabajo y un poquito más de pelea con mi editor. ¿Por qué? ¿Por qué de empezar de nuevo? Es como, no sé, es como que alguien que esté escribiendo de moda quiere escribir de coches o quiere escribir de política. O sea, así de complicado puede llegar a ser. Y me costó, me costó primero, el paso no fue tan difícil, porque como te digo, yo ya, yo tengo este background de haber escrito ya, y he tenido premios en cuentos, y he tenido premios en escrito teatro también. Entonces, sí, 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 escribí teatro cuando era, porque también quise ser actor en algún momento, pero no era ni suficientemente talentoso para ser un actor, un primer actor, ni suficientemente guapo como para que me dieran en televisión. Entonces, no tenía nada por ahí. Y escribí teatro, y luego hice crónica de teatro, y tuve varios premios en la UNAM de esto. Pero, te digo, por la moda lo dejé aparcado, y al final, al final, este libro ya me pedía salir. Este libro ya me pedía salir porque me sirvió, me sirvió para exorcizar muchos demonios que yo tenía adentro también, y hoy de verdad, o sea, incluso también con la novela que estoy terminando ahora, que es otra historia, pero yo creo que los escritores de alguna manera escribimos, escribimos para reconciliarnos un poco con los mundos que nos rodean, y esta novela fue un poco reconciliarme con ese mundo al que ahora defiendo, y que ahora también me parece que tiene una enorme validez, porque si no fuera de esa forma, nosotros no podíamos estar hablando ahora, ¿no? Claro, claro. Oye, Antonio, ¿cómo se llama la protagonista de Blogger Fucker? Elena Cortés. Elena con H, ¿eh? Quiero saber por qué tiene esa H. ¿Por qué la H? Porque me dio como Elena de helenística, porque Elena es muy perfecta, Elena es, Elena es muy, no por la Rubinstein, porque pudo haber venido por ahí, pero no, era, fíjense que encontrar el nombre era complicado, porque al principio tenía otro apellido y etcétera, pero Cortés me vino, me vino un poco por el conquistador, que es con Z y es con S, ella es Cortés, ella de alguna manera es una mujer dura, Elena es un, es como dicen en francés, una mano de, una mano de hierro con un guante de seda, entonces de alguna manera es una mujer muy dura, pero al mismo tiempo es muy suave y muy frágil, que es lo que le pasa a muchas mujeres duras, ¿no? Entonces la H viene de eso, la H viene de su afán de perfección, por eso la remito al helenismo griego, ¿no? Es por eso la H, mira, es una gran pregunta. Antonio, ¿cómo es que, cómo es que comienza? ¿A partir de qué momento es cuando explota la historia, el thriller? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que sucede con Elena o qué es lo que está sucediendo con su entorno? Porque veo por allí que hay un personaje llamado Lorna, que me encanta. Entonces, ¿tiene que suceder algo que detone todas estas situaciones que van a ir desenvolviéndose poco a poco? En la vida personal de Antonio. Sí, ¿qué es lo que decía conmigo? Bueno, mira, yo he sido, yo he estado en el lugar de Elena en algún momento de mi vida. No a esas alturas porque yo nunca he dirigido una revista porque, ahora sí que porque no me dio tiempo y porque cuando, Lucy me ofreció un día una dirección, cuando Lucy estaba, cuando Lucy estaba en Televisa, había, iba a haber unos movimientos ahí, al final no sucedió, pero Lucy me ofreció quedarme a dirigir en fashion. Y me dijo, al final me dijo, pero que sepas tú que la responsabilidad de una dirección es muy grande y no vas a poder hacer un montón de cosas que son las que te gusta hacer. Ir a los shows, estar entrevistando a la gente, estar en los shootings, estar allí en la trinchera manchándote, ¿no? En el ajo, en el ajo. En el ajo, claro. Y al final, al final, fue, le dije que no, que prefería yo estar donde estaba como director de moda. Entonces, nunca tuve ese, o sea, nunca he caído de tan alto, por decirlo así. Nunca he podido caer de tan alto, pero sí me he enfrentado a que de pronto ha habido gente que, este, ha habido gente que se queda, que se ha quedado con cosas que ya me habían ofrecido a mí antes. Me pasó hace relativamente poco, me pasó cuando me iban a dar una columna en Cosmo y al final se la dieron a este chico, un chico de pelo largo que hace, que es como medio drag, una cosa, una, yo la verdad es que no lo ubico muy bien. ¿Será David Alegre tú? Sí, seguramente. No sé, no sé, un chico que, un chico de pelo largo que, que actúa como si fuera niña bien, pero es este, no sé, la verdad es que lo vi una vez. A mí me habían ofrecido una columna, al final se la dieron a él porque tenía muchos seguidores en, en, en Facebook, en Instagram. ¿No es David Alegre? Yo creo que es David Alegre. Puede ser, no, la verdad es que ni me acuerdo, pero este, la beba, no me era, en fin. Entonces ya, ya me había, me había pasado esto y, y de alguna manera, eh, yo creo que, yo creo que matar, en, en, matar en un libro, de alguna manera también es un poquito como, 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 como patear la pared, ¿no? Como, como cuando estás muy enojado con algo y pateas la pared y, eh, o le, o le, o le das un golpe a un sillón cuando, cuando, como cuando estás en terapia, ¿no? Ahí me tocó hacer eso con mi abuela en una, en mi terapia, dar ahí, irme a, irme a golpear un cojín como si fuera la abuela. Entonces, sí, de alguna manera esto es un poco eso, pero, pero claro, y, y al final ustedes van a decir, ¿y el lector qué culpa tiene de tus, de tus broncas? Entonces, tampoco lo quise hacer como eso, simplemente quise contar, quise contar una historia, quise contar una historia, eh, que, 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 que tiene mucho que ver con una realidad que hemos vivido y que estamos viviendo, ya quizá menos porque las cosas están tomando su lugar, pero que vivimos en un momento y que, sí, hombre, claro. Y por eso quise, quise contar esta historia donde, donde hay mucho de ficción, pero mucho de realidad y mucha, yo digo que hay, este, mucha, mucha realidad como cubierta de chocolate. Claro. Para, para darle otro, otro cariño, pero sí, sí, es este, es una historia que podía ser real. Claro. Es que, honestamente, honestamente fue un shock cuando describes este mundo tan, tan competido, tan, tan mala leche, porque es lo que es, ¿no? De te jalo, te empujo y todo eso, porque creo que estaba yo en otra realidad, debe haber sido cuando estaba yo dedicada a pagar mis deudas y a recuperar. Entonces, para mí ha sido una revelación absoluta. La próxima vez que vaya a un evento de moda, me voy a poner a ver quién será quién, ¿no? Claro, exacto. Ahora sí que ahí se los dejo de tarea, pero. Antonio, no me dejarás mentir, la belleza de la escritura de una novela radica precisamente en el hecho de que el autor tiene en sus manos la magia de poder contarle a su público absolutamente lo que quiera. Entonces, el lector, seguro, seguro puede ser que, supongamos, ¿no? El asesinato haya ocurrido en la vida real, pero para el lector no es más que una ficción. ¿Qué, qué magia? ¿Qué, qué, qué nivel de poder, el de poder contar una realidad disfrazada de mentira? Sí. De ver, si podrás asesinar a alguien, Antonio, no, no me digas eso. No, no, no. Poder llevar a tu lector, no, 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 yo no hablo, ¿no? Pero me refiero por tener esa habilidad de llevar al lector hacia lo que tú estás contando, que lo viva contigo. Bueno, gracias, 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 Rafa, por esa descripción. A ver, esa es la intención y es curioso porque alguna vez cuando estaba presentando el segundo libro Monterrey llevaba un, 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 este, una chaqueta de, ay, de este, de, de, de Calatayud, de, de, de Milton, de Milton, Calatayud. Que ahora se llama Máximo, para tu información. Sí, sí, no, ya lo he visto y ahora ya es como, como bodybuilder y este. También, sí. Ese es un buen tema para una monopera. Hombre, sí, porque, porque no hace más, a ver, la ropa, sus chaquetas me gustaban mucho, eh, pero llevaba una chaqueta de él muy, 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 muy Versace, muy con, con, con verdes, con, con, con follaje, etcétera. Y una mujer en Monterrey que estaba en el público viéndome muy atenta, así, en primera fila, cuando yo estaba hablando de look y de la imagen, etcétera, me dijo, ¿y cómo describirías esto que tú llevas puesto? Así como, como con mucho, como con un poquito de algo ahí, ¿no? De mala baba. Un poquito de mala onda. Pues, que, que me estoy vistiendo como lo que soy, como una, como, como un, como un entertainer. Yo me siento, cuando me paro a hablar frente a, a la gente, yo tengo que entretenerlos. Claro. Y yo, que cuando, que con un texto al final, además de informar, tienes que entretener. Y yo creo que hoy día, como la información ya nos está llegando por otros medios, yo creo que, yo creo que la escritura tiene que ser más que nunca entretenida. Yo creo que, más que nunca, porque ahora, ya, ya no te voy a decir yo con un texto, ¿cuál fue la presentación, la última presentación de Chanel? Porque ya la viste, porque la, ya todo el mundo lo puede ver simultáneo en el momento en que está pasando. Ya tenemos esta bendición. Entonces, hoy, más que nunca, yo creo que con la escritura y con la narrativa que nosotros creamos, tenemos que entretener a la gente que nos, a la gente que nos escucha. Y esa es mi intención, entretener. O sea, y a ver, historias de, historias de crímenes y todo esto ha habido muchas, pero, pero yo, yo lo que pretendía aquí era, era un poco el efecto entretener y contarlo, contarlo un poco, además de manera cotidiana, porque me, porque me, me gusta mucho, por ejemplo, el personaje de Lorna, porque es, es muy pelada, es muy mal hablada, es muy directa, es una mujer con muchos, con muchos pantalones, Ellen es más medida, pero, pero me gusta que los personajes no se contengan, que, 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 que se expresen como se tienen que expresar. Y, y esto para mí fue muy liberador y fue, fue muy bonito, porque en un momento en que soñaba con ellos, soñaba con estos personajes, y, 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 y cuando, y cuando tuve esta batalla, porque tuve una batalla para, para poder, para poder, este, cuando estaba yo con los editores viendo si sí, si no, eh, también acudí a otras editoriales también para, para ver si están interesados, yo estaba, claro, pasé por un momento tenso, ¿no? Y, y al final estoy muy agradecido con mi casa editorial por volver a confiar en mí, y, y además mi editor, eh, Pablito dice que, que cree en este proyecto igual que creo yo, cosa que, cosa que me importa, y esto, pero, pero en esa época, en esos momentos, yo estaba también con unas batallas ahí y soñaba con los personajes. Yo, yo ya, yo ya, yo ya estaba viendo la secuela de este libro, y no es que vaya a haber una secuela. Ojalá que sí. Pero yo ya me imaginaba qué podría pasar con los personajes después, porque, porque ya se habían hecho muy parte de mí, ya, ya estaban vivos, o sea, en mi oficina, aquí no, aquí como estoy en la casa de Barcelona, pero en la oficina, en mi estudio en Zúrich, en la pared, tengo una, tengo toda una pared con las, la, los recortes de los personajes, con sus caras, donde además yo los veía, hablaba con ellos, mi marido decía, eh, en fin, que no sé qué te está pasando, pero, pero, pero sí hablaba con ellos, y de pronto tenía ahí mis rollos. Entonces, la, la gente lo dice, ay, sí, 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 te lo creo. No, es verdad, es verdad, porque, este, porque creo, creo en efecto que, que creas una conexión emocional con ellos. Claro, claro. Totalmente. Además, esto de lo que tú hablas es una sensación que, que, digo, perdonando, ¿no? Y sin querer ser, eh, despectivo, eh, es algo que, que solo los escritores logran comprender, la forma en cómo se relacionan, cómo se vinculan con sus personajes, en cómo los viven ellos, a través de. Sí, bueno, y los actores, pero, pero, pero claro, un actor, un actor a menos que esté improvisando, no, le da vida a algo que ya alguien más creó. Y esto yo creo que sí es una, es, es, es una bendición, ¿no? Es, 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 este, y, 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 y ha, y ha sido, ha sido, ha sido chulo crear, crear estos, a todos estos personajes. Eh, me divertí mucho, por ejemplo, con todos los bloggers y con los influencers, porque, eh, hay alguno, no sé con quién hablaba, con, con Lidia Celisky, con una amiga, que me decía, que, que me decía, bueno, pero, ¿estos personajes, este, son reales? Y me digo, no, no, pero tienen muchos datos de muchos personajes reales que conocí, ¿no? Es un compenio, ¿no? Es un compenio, además, hay frases que tienen ellos, que yo las he oído en otros, en otros personajes, que de pronto digo, madre mía, o sea, madre mía, esto de, este, hay un momento que un personaje, no voy a hacer spoilers, pero dice, es que para tener un look trivial, digo, sí, sí, cariño, tú tienes un look trivial, en lugar de tribal, o sea, este se quería poner ahí con el look tribal de San Lorán, y este, no, no, para tener un look trivial, digo, sí, sí, trivial es lo que eres, pero, pero bueno, y, y, y de alguna manera es que, eh, una de las cosas con las que estoy en contra, y con la que, es, 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 es con la falta de preparación, porque, todos empezamos por algún lugar, pero yo creo que conforme vas avanzando, pues, te tratas de informar más, te tratas de, te tratas de ir empapando de algo conforme te va gustando, porque si no, luego por eso nos tachan de frívolos a la gente que estamos en esta industria. Claro. Porque, porque yo creo, yo, yo, yo siempre he dicho que la moda para mí es tan seria como la medicina, porque da, porque hace tu vida, a lo mejor no te salva la vida, pero te la hace más hermosa, te la, te la, te la hace, te la, te la, te hace la vida plena, te hace la vida feliz. Entonces. Igual te salva. ¿No? Sí. Igual te salva, claro. Ah, pues, este, bueno, no salva a los bloggers fuckers, pero bueno. ¿Cómo? Pero, pero, ¿cómo, por qué es esa trama de, 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 de asesinato? Porque pudiste haber escrito una novela, no sé, tipo Bridgerton o alguna cosa rara, ¿sí? Y te fuiste por el thriller, por el, la novela de humor, porque es humor negro. Claro. Sí, sí. Es muy divertida, pero muy negro. Sí, sí, a ver, yo tengo un poco de humor negro, yo, 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 a mí me gusta el humor negro, me gusta el humor británico, el humor británico me encanta porque es, es una, es una apologética, no, 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 no es políticamente correcto y, y, y me fascina, pero yo creo que, yo creo que el thriller era un poco, era un poco por, por lo que les decía, por esta, esta idea, un poco de purgar y por decir que, que, que había gente que merecía morir, ¿no? Me explico, o sea, o sea, era, era, era un poco, era un poco esto, porque, por, por, por un poco poner ahí estas ganas que a veces tenemos de matar a alguien, o sea, estas ganas de desangularlos. Pero ¿cómo puedes ser tan bruto, no? ¿Cómo, cómo puedes ser tan idiota? Y, 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 y de verdad, yo no sé, a lo mejor esto es una cuestión generacional o lo que tú quieras, pero yo no me acuerdo que en mi generación hubiera, hubiera tanta gente que, 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 que no tuviera idea de, de las cosas, ¿no? Y, claro, yo hoy rescato, hay muchos, hay muchos influencers, y hay muchos bloggers que sigo, eh, me gusta mucho Juan Pablo Jim, me gusta mucho, mucha gente que siento que está haciendo una aportación y que está haciendo un buen trabajo. Claro. Pero, pero, para mí, el, el, el sacar, el sacar la bolsita y, 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 y tener, tener buenos filtros y, 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 y tener buenos zapatos, no te hace experto en nada. En nada, en eso, sí, muy cierto. Oye, aquí te pregunto a Fernando Toledo si te ha reclamado alguien al verse plasmado en la novela. Mira Toledo, no, 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 no me ha reclamado nadie, ya, ya, ya me estaba diciendo, a ver si no se enojan algunos. Digo, a ver, pues, pues, este, ya tendrá el trabajo de desenojarse. Y ahora, y ahora sí, si, si se sienten aludidos, va a ser por algo. Claro. Exacto, exacto. Van a... Además, la verdad no peca, pero incomoda. Pero independientemente de eso, de que, de que se has mencionado o aludido en alguna, en alguna novela, qué rico, ¿no? Que te tomen en cuenta para que... Al que sea para mal. Al que sea para mal, sí, sí. Y, bueno. Pero, por supuesto, es más divertido. A ver, es que, es que es curioso, porque es, es, es que es lo que, lo que les decía, es, es un poco compilatorio, es, 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 es un poco compendio de, de, de mucha gente y de muchas, yo, un poco en la dedicatoria, ahí lo pongo, que Elena es un poco, casi todas las editoras con las, con las que he trabajado en mi vida, ¿no? Es, es un poco todas ellas. Es ficción, pero hay mucho de todas ellas en, en Elena, ¿no? Y también hay mucha, hay mucho de ellas en, en Lorna, porque también, Lorna también es una editora, pero es una, una editora más low profile, es una editora de, de estas que son más currantas, ¿no? Más, más trabajador, más curranta, digamos, como español. Pero, por ejemplo, me recuerda un poco a Luis Mereles, cuando, cuando yo trabajé con ella en Maricler, que era una mujer muy enfocada en su trabajo, muy, 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 muy culta, muy, que le gustaba mucho la moda y todo esto, pero, pero no era mucho de, de, de lucir, ni de, ni de andar en la fiesta, ni de andar en, no, no le gustaba esta parte, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, la PR, por ejemplo, hay una PR, para quien no lo lea, no voy a hacer spoilers, pero la PR también, es como muchas PRs, o muchos PRs que conozco, que, 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 que yo tenía la idea cuando yo empecé en este negocio, un PR era el que estaba backstage de, de, de todo, preocupándose porque las cosas salieran bien y porque la marca o su representado luciera. De pronto empezó a haber una moda de, 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 de que el PR a veces está delante de la, adelante del diseñador o adelante de la marca o adelante y buenas noches, bienvenidos a mi fiesta. No, y se sienten totalmente protagónicos y en control del poder, ¿no? De, tú sí o no. Sí, y, 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 y yo creo que, yo creo que ni siquiera va por ahí, pero, por eso, y claro, estoy un poco llevando a la, lo llevo un poco a la parte satírica, porque ni, ni, ni los malos son tan malos, ni los buenos no son tan buenos, que, de hecho, aquí tengo la fortuna de, de no haber creado personajes tan fárcicos, de que sean extremados, sino que son personajes que son capaces de todo, ¿no? Que son, y, 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 y a ver, y que, y que, y que también la, 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 la gente joven, los, 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 los blogs y todo esto, pues, si tienen esta cosa de piña, yo a los últimos eventos que llegué a México, sí me tocaba esta, me tocó oír unas cosas como, oye, ¿ya dieron el regalo o no han dado el regalo? Eh, y yo me quedaba así como, pero si no, no, ni siquiera presenta, no ha empezado la presentación, o sea, y, 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 y sí, a ver, a todos nos, nos gusta que nos den un regalito, a todos nos encanta, pero generalmente eso era parte de, no era a lo que ibas a un evento. Y de pronto se confunde, entonces, esto es un poco, por eso es un poco que, 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 que de ahí nacieron todos estos, estos, estos personajes, estos bloggers, y también lo de ver, esto ya también me llegó a pasar, ya las últimas veces que, que hilo eventos con bloggers, que los ves a todos así, o sea. No, 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 y, 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 a ver, me pasa incluso, por fortuna con mis amigos no, porque ya tenemos esa elegancia de dejar, si vamos a cenar, de dejar el móvil al lado. Claro, claro, claro. Y a lo mejor lo consultas desde cuando, entre, entre el café y los postres vas y ves ahí, si tienes algún pendiente, pero, pero en los eventos de Moa me tocaba eso, en, en, en Chanel, a ver, he llegado a ver cosas gloriosas en desfiles, y ver que la gente está viéndolo a través de la pantallita de su teléfono, digo, te estás perdiendo de esto, te estás perdiendo de esto, por favor, o sea. Claro, tienes la prenda a un metro de ti. Sí, o sea, digo, ya de los últimos desfiles que llegué a ver de Chanel, o de Vuitton, o de, o de las, las, de las últimas ocasiones que me tocó ir, Dios, eran las superproducciones de Carl ahí en, en el Gran Palé, eh, me tocó ver cuando, cuando trajeron el bloque gigante de hielo, el hielo. Sí, que, que era una locura, o sea, estas, estas cosas, que claro, yo por fortuna, le tomaba fotos a las cosas después, no, no, no durante, durante estaba yo ahí, estaba, lo veía, me empapaba, veía después, a lo mejor iba a tomar, porque ya sabía que al final en, en un ratito iba a tener yo las fotos de PR infinitamente mejores a las que yo iba a tomar con mi telefonito, en esa época, ¿no? Y, 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 y si quería difundirla, las iba a difundir, o sea. Pero es una cuestión de prioridades también al final, y yo creo que es generacional, yo creo que al final es generacional. Sí. Y ahora, ahora, Antonio, con todo esto que ha sido del lockdown y la pandemia, y que las casas de moda, pues, han hecho estos esfuerzos impresionantes para, como, reconstruir sus propuestas, algunas en vivo, otras más bien digitalmente, ¿cómo ves que va a evolucionar eso? Pues, a mí me parece, a ver, me parece que, que se ha resuelto muy bien para la situación de crisis que estamos viviendo hoy. Exacto. Que, 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 que se ha resuelto maravillosamente bien. Yo he visto el de Fendi, vi, bueno, el de Chanel también, que me gustó mucho, que están haciendo casi películas al final del día. Sí, es lo que es. Son, sí. Exacto. Sí. Son mosquinos con las marionetas y todo eso. Ah, sí, sí. Pero, al final yo creo que, que mi opinión es que seguirá faltando el toque humano, seguirá faltando en cuanto, en estar ahí. Porque, porque, porque es lo que, es lo que yo siempre he dicho, hay que, hay que estar ahí porque, al final, a través de una pantalla, pues, sí, ves que la falda es azul, ves que la falda tiene un corte, un corte en línea, pero no ves el vuelo, no ves, no, no ves, no hueles. Es, no, 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 no sientes, es que, estar ahí, sientes la vibra de la gente, sientes como la gente recibe las cosas. Claro. O sea, a ver, yo me pongo, por ejemplo, que ustedes podrán ahí buscar, yo creo que la imagen más potente y que además me hizo llorar porque fue mágico, fue el desfile de McQueen cuando pintó con los robots a Shalom Harlow en el vestido blanco, con la, con la, con la, con la pistola, con la pistola de pintura roja que pintó a Shalom en vivo al final del desfile. Yo dije, es que esto es único, esto es, esto es, esto es brutal, o sea, hacer un vestido ahí, bueno, literal, terminar tu vestido en vivo y enfrente de la gente, digo, solo un maestro y este, y estas cosas las tienes que ver, las tienes que oler, las tienes que sentir y, y la gente estaba impresionada, o sea, la gente estaba impresionada. Entonces, yo creo que esto va a hacer falta, pero también creo que va a servir para, para dejar de sobreinformar a la gente y de sobreinformar a la prensa. Ya Gucci avisó que va a tener solo un desfile al año, hay mucha, mucha, mucha gente que ya está revalorando. Las grandes casas dicen que no, Chanel va a tener, va a seguir teniendo sus, sus, este, sus seis desfiles al año y, y, y habrá quien siga, quizá Dior también, pero las otras casas, digamos, las que tienen un approach más moderno, yo creo que van a, van a bajarle un poquito al ritmo. Pero yo creo que hace falta. Sí, bueno, ves cómo se agotan los diseñadores. Sí, claro. Tienen que irse a, a clínicas de reposo y por eso hay ese turnover tan terrible de las casas que van contratando nuevos talentos y se los acaban. Sí, 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 ese, es, le pasó a Galeano, le pasó a este, a este chico que estuvo antes en, en Balmá, antes de, antes de, de Cará, este, no vamos a hablar de este hombre, pero que también, bueno. ¿No acaban? Aquí, el diseñador de Rosa Clara fue, fue un escandalazo aquí porque este terminó suicidándose. ¿Es verdad? Sí, 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 fue un escándalo aquí por, por eso, o sea, imagínate tú, creo que lo callaron bastante, pero, 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 fue un escandalazo. Entonces, sí, es que claro que agota, claro que, claro que, claro que se agota, agotas, imagínate si tú te agotas de verlos, o sea. Imagínate. Imagínate tú de hacerlos, o sea, es que, cuando, de las primeras veces que me tocó ir a los desfiles, creo que me, fue una sola vez que me tocó ir a todos, a Nueva York, Milán, París, y ya no podía más, porque, porque, con Marie Claire, y, y dije, no, nunca, me, me encantó, lo disfruté, pero es, es, es una locura para una sola persona, o sea, no puedes, o sea, una, un fashion week, sí, pero tres, no te lo recomiendo. No, y hay, hay muchos, o había muchos editores que, eso es lo que hacían, se la pasaban corriendo de un lado para otro, ¿no? Sí, en el aeropuerto, en el aeropuerto. Sí, sí, es que, es que así era, pero, y, y también luego, también, bueno, esto a lo mejor te lo puedes permitir cuando hay equipos como los que tienen en Estados Unidos, o en Francia, pero en los países que somos un poquito más castigados, pues en México, yo, cuando yo estaba en Marie Claire, el departamento de moda era yo, o sea, yo continuaba, yo escribía, yo editaba. Además, tenías que ir a los fashion weeks, pues no. Además, a los fashion weeks, entonces, claro, tampoco, no te daba la vida para todo, ya después, en, en fashion, claro, en fashion era una revista enteramente de moda, y ahí todos escribíamos, y el trabajo era mucho más balanceado, pero, pero en Marie Claire, y, y una época que fui editor de moda y belleza, eran las dos, eran las dos cosas, o sea, o sea, que, pues sí, 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 es agotante, tenía una tarea complicada, entre manos. Dices de que fuiste de moda y de belleza, seguramente ni te diste cuenta en qué momento transitaste a ser editor de los dos, este, de los dos temas, ¿no? Porque te, vas como asumiendo las responsabilidades, porque es un reto, te gusta, vas viendo resultados, y cuando volteas, pues estás ahí como, como mulita de carga. Sí, 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 a ver, pero yo, yo siempre he sido un workaholic, y, y la verdad es que, además, me encantaba estar en el ajo, o sea, a ver, tú te acuerdas que, evento, evento que íbamos, ahí estaba yo, ¿te acuerdas las veces que fuimos a la galería de Houston? Con Silvia Pendaz, que en paz descanse, que, eh, falta mucho, muchísimo tiempo, pero me encantaba estar en el ajo, y, y porque siempre este, esto me ha gustado mucho, y, y sí, al fin, y lo haces, lo haces con este, lo haces con, con gusto y con placer, si de hecho. Pero es el rush, Toño, es el rush, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Oye, Antonio, y, eh, ¿en dónde se desarrolla BlockerFucker? Mira, al principio quise no, no ubicarlo geográficamente en ninguna parte. Ok, ok. Pero, pero, pero yo creo que es muy obvio que es en México, o sea, yo creo que, yo creo que es obvio que es en México, porque, porque las palabrotas son mexicanas, porque los términos son mexicanos, y aunque, y aunque hay, por ejemplo, pues, muchos lugares ficticios, la, este, nombres de calles, eh, algunos hoteles, o este, o este tipo de cosas, eh, está, está ubicada en México, y, y, pero también por eso, eh, claro, eso es parte de la ficción, porque, porque, si no yo hubiera sido otro, otro género, si lo hubiera hecho muy aterrizada y, 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 y con personajes más reales, entonces yo hubiera sido una, una realidad ficcionada, otra historia así, era crear una historia completamente, eh, ficticia, con personajes que tuvieran rasgos de, tuvieran rasgos de realidad, y un poco ahí, me divertí mucho salpicando, con personajes reales como Ana, como, este, por ahí, por ahí puse a Ana, por ahí de pronto sale Lucy, eh, salen algunos, doy pinceladas de, y también, y también menciono revistas reales, o sea, menciono Harpers Bazar, menciono él, que era donde trabajaba Lorna, entonces, esto, esto, esto me gusta, porque de alguna manera siento que así, eh, el, es como que le das un poquito de, de aceite digestivo al, al lector, para que, para que se crea más la, la historia, porque, claro, porque de alguna manera tú estás mezclando un poquito, le das toquecitos de realidad, y eso, 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 con eso me divertí muchísimo. Pues sí. Ay, qué maravilla, yo muero por leerla. Antonio, ¿en dónde vamos a poder encontrar Bloggerfaker? ¿Sambor? Sí, Sambor, Sambor durante las novedades, eh, está ya, está ya en, eh, en librerías del sótano, en Gandhi, en todas las librerías normales, en Amazon, en Amazon, está en las grandes librerías y en las librerías pequeñitas, y, y está, eh, en Amazon, también lo pueden ordenar, y mis amigos, muchos amigos que siguen ahí medio encerradillos, ya la han pedido, les llega el día siguiente, entonces, este, que, y creo que si tienes Premium no te cobran el envío, o sea que, o sea que no tienes nada que perder. Claro. E igual, además, en el sótano y en, y en Gandhi, también tienen el servicio de que creo que te la, te la llevan al día siguiente, si la quieres comprar online, o si la quieres, y si la quieres comprar física, pues en las librerías. Y también está en Kindle, para la, para quien sea amante del Kindle, o quien no, o quien no esté, este, todavía, o que no esté en territorio mexicano, para la gente de fuera, la pueden comprar, la pueden bajar en Kindle. Ay, qué maravilla. Todo el abanico, el abanico de lectura posible. Regresando un poco a, a dónde, sí, yo mientras transitaba por las páginas, decía, sí, sí, claro, es México. Ay, pero aquí esta expresión es como muy española. Entonces, este, transitaba entre que a lo mejor estaba en México y a lo mejor no. A ver, ya me traicionaba, a ver, ya piénsate que estoy ya, ya tengo mucho tiempo casado con un español, mi familia, ya de adopción es española, y aunque ellos me siguen diciendo que yo todavía tengo mucho acento mexicano, cuando voy a México, me dicen que ya no, que ya tengo más acento español. Y hay muchas, muchas construcciones y modismos que son totalmente españoles, o creo que son totalmente españoles. Ahora, a un detalle, la palabra cariño, sí, cariño, no, cariño, ¿de veras la usan tanto aquí en México? Te digo, ya me estoy dando cuenta que yo vivo en otro planeta. Sí, a ver, yo tengo una examiga, digo examiga porque solía ser mi amiga, ya no, someone that I used to love, que para todo decía cariño. No, cariño, sí, cariño. Sí, cariño. Sí, pero claro, tenía que encontrar una muletilla para cada personaje que fuera, como la forma de expresión, ¿no? Yo digo mucho mi vida, por ejemplo, yo digo mucho mi vida. Y esto, y entonces tenía que encontrar como una palabra real que yo hubiera oído y ponérsela de muletilla a un personaje, ¿no? Ah, muy bien, porque sí, yo dije, híjole, ¿dónde he estado todos estos años? Y nunca nadie me ha dicho cariño. Sí, no, bueno, cariño, bueno. Lucy, Lucy Lara, por ejemplo, me dice mi corazón, siempre, siempre dice mi corazón. Lucy no usa la palabra corazón. Entonces, ya hay este... Entonces, sí, creo que cuando nos referimos a este... Pero además Lucy lo ha dicho toda la vida, desde que estábamos, desde que era, así le decía, así llamaba a la gente. Entonces, decía corazón. Entonces, pero... Yo lo llamo de todas maneras, pero sí tenía una amiga que me decía cariño todo el tiempo. Y por eso decidí usar estas muletillas. Y claro, a ver, sí hay muchos, hay muchas... Lorna, por ejemplo, tiene un humor muy mexicano. Tiene un humor muy mexicano. Lorna no niega la cruz de su parroquia. Y además es peladísima. Sí, es muy pelada, que además es curioso, es curioso porque además Fernando Toledo es muy enemigo de las palabrotas. No le gustan las palabrotas. No. Y el otro día estuvo haciendo como una especie de cruzada en contra de las palabrotas. Y la que fue ahí a decirle, a ver, Fernando, venga, fue Glenda. ¿Qué Glenda? Porque Glenda es muy mal hablada también. Pero muy mal hablada, sí. Muy mal hablada. Pero tiene una gracia y tiene un salero para decir las malas palabras que te muere de la risa. Y que Glenda jamás te va a ofender con una mala palabra. Claro. Entonces, yo creo que al final es como las dices. Y de alguna manera yo creo que Lorna, en ese sentido, es una mujer que jamás va a ofender con una mala palabra. Porque es su manera de expresarse. A ver, a menos, hay un par de momentos que ella manda ahí al demonio a un par de personas. Y entonces sí las dice de corazón. Pero es un poco como todos los mexicanos. Los mexicanos podemos usar la misma palabra para insultar que para llamarle a nuestro ser más querido. Claro, totalmente. Como para alabar también, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, yo creo, yo por eso me divertí mucho, porque además estas palabras me parece que son, yo aquí con mis amigos españoles y con la familia española, me divierto mucho luego, por ejemplo, explicándoles todo el, la versatilidad, por ejemplo, de la palabra pinche. Sí, o de la palabra chingar. Sí. Esas cosas, todas las posibilidades que tienen esas palabras son infinitas. Entonces, claro, la riqueza en español, que también esto, en esto me regodeo, ¿no? Pero, pero sí, sí, lo de cariño sí existe, querida Ana. Ah, bueno, ok. Sí, yo tomo nota para la última vez. Entonces, te voy a empezar a decir cariño, Rafa. Cariño. Así es. Sobre todo cuando... Me has dicho de muchas maneras. Me has dicho bebé, me has dicho baby. Hubo una temporada en que a lo mejor no te acuerdas, pero me decías gordito hace muchísimos años. Me has dicho de N cantidad de... Correcto. A mí lo que me encanta es escuchar a Antonio hablar de su libro con tanta pasión, de su profesión con tanta pasión, de sus memorias. Con tanto amor y con tanto salero, como dice él. Eso, de verdad, no tiene precio. Parece comercial de Mastercard, ¿verdad? Pero no. Eso, de verdad, no tiene precio. Es que, en serio, es riquísimo escuchar a una persona hablar, pues, con tanta enjundia, con tantos cojones acerca de lo que hace. Antonio, de verdad, yo estoy muy agradecido porque siempre conmigo has sido una persona súper amable, súper accesible. Muy educado, todo un caballero. Y cuando te invité a este House of Anna, no dudaste en decir que sí, de verdad, estoy súper, súper agradecido de que vinieras a ti. Gracias a ti. Muchísimos. Oye, Antonio, pues, antes de despedirnos, que será en unos momentitos más, entonces, ¿ya estás trabajando la siguiente novela? Ya. Lo hiciste en un principio, ¿no? Ya, ya, yo creo que, yo creo que ya la termino entre esta semana y la que viene, estoy yo un poquito... Qué maravilla. Aprovechando que el marido esté en Suiza porque se fue por trabajo y yo me quedé aquí, entonces, me puedo quedar así hasta las 4 de la mañana trabajando sin interrupciones. Y sí, ya, ya estoy acabándola. Es muy diferente, es muy diferente a esta. Es, es, es muy distinta, es mucho más, tiene mucho más atisbos personales, ¿ok? Y, y es, 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 a ver, tiene, yo, yo quise negarme al sentido del humor con esta, pero no me sale. No, yo no puedo escribir sin humor, entonces, a pesar de que estoy contando luego a veces cosas trágicas, el humor me traiciona muy duro. Entonces, ya lo acepté, lo, lo, lo abrazo como parte de mi forma de escribir y, 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 que sea lo que Dios quiera, pero creo, creo que está bien, creo que está, eh, está, estoy aquí en un taller, eh, ya he leído pedacitos, entonces, he recibido buenas críticas a ver, a ver qué tal y a ver dónde, dónde, dónde aparece esta próxima todavía, todavía no, está todavía, todavía en, 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 en últimos procesos y además hay que, ahora, hay que cuidar a este bebé recién nacido que, que necesita todo mi amor y todo mi cariño. Sí, es, y lo que ya vamos a arropar, promover y desde luego leer, ¿eh? Bueno, a mí me falta ya muy poquito para terminar, pero bueno, entonces ya, ahora sí que, como dicen en Guadalajara, ocupo el que sigue. Ocupo el que sigue, sí, sí, también. Claro. Mis hermanas no dicen mucho en el norte también. Sí, sí, sí. Antonio, pues, muchísimas gracias. Rafa, ¿tienes algún comentario más que quieras hacer? Pues, nada más que agradecerle, Antonio, muchísimas gracias, de verdad, por aceptar. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ojalá ya se cuela. O una precuela, ¿por qué no? Yo creo que, no sé qué va a pasar en estas últimas páginas, pero a lo mejor se mueren todos. No, bueno, definitivamente el asesino no es el mayordomo. Ah, definitivamente. Ah, bueno. Definitivamente. Muy bueno saberlo. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos también en Moda Premio, que voy a estar encantado de estar ahí. Claro, claro. Estamos encantados de tenerte ahí. Y, pues, Antonio González de Cosío presenta Blogger Fokker, lo cual me parece un buenísimo título. Se lo recomendamos a todos. Ya saben, es de Editorial Océano. Y, pues, bravo, bravísimo. Muchas gracias. Que tengas nosotros un buen día y tú una buena noche. Gracias. Gracias, Antonio. Hasta la próxima. Un beso. Gracias a todos. Dios. Gracias a ti. Bye. 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 Bye.